Y ahora mismo, homenaje a la marchadora María Pérez, granadina de pro ahí junto a su entrenador Jacinto Garzón. Bueno, pues una leyenda del deporte español. El Vaca nos dejaba, poco después de que terminara la temporada pasada, justo después de llevarse ese alegrón con la permanencia del COVID en Granada. De tres ahora falta de entendimiento entre Sergi García y Wiley. Una buena idea, pero quizá no tan buena la ejecución de García. El balón que recibía Sima, abierto Osefkowski para el triple 7. ¡Vaya arranque! De Dílano Osefkowski, de americano a americano y el puertorriqueño ahora quiere desbordar a Tyson Carter. Se levanta la suspensión Jean Clavel, eso es lo que mejor tiene Jean Clavel y mete un canastón. 19-24. Combinaron después de un cambio defensivo con Egin, que vio el balón en la asistencia para su compañero. Puede tener ventaja ante Karinowski, pero llega el traidor, que es Jan Kubasivan. Triple liberado de Balton en atablero, es una auténtica pedrada, pero cae dentro. Necesario para lanzar, bota cuatro segundos. Balton en ataca a Cameron Taylor, le roba la cartera por la espalda a Cameron Taylor. Viene Tyson Carter, se cuelga del aro. Estos quieren salir en el overtime esta noche. Rebote Balton en. Y a correr el finés, calle central, el pase en salto para Rubén Guerrero. Se cuelga del aro, Rubén Guerrero. Que bien ha corrido ahí el 5 del Comirán. Kendrick Perry. Está atrás a Guerrero, la suspensión de Perry. ¡Qué canasta de Kendrick Perry! Es otra historia. Ya fue claramente su mejor cuarto en el Palau Laugrana. El tercero, otra vez la puerta atrás, la línea de fondo, se la gana Tyson Pérez. Que bien ha aguantado a las cintas, a dos jugadores. Cameron Taylor, línea de fondo, le cierra Claver. ¡Hace lo que quiere con él! ¡Se levanta Cameron Taylor! ¡Canastón de Cameron Taylor, 44-60. ¿Cómo ha roto el bloqueo entre los dos defensores? Dobanford para García, en la esquina espera. Dicedo recibe, con la cinta se quita de medio a Tilly, pero Tilly se rehace bien. La pelota para García, cuatro de posesión, García gota al bote. Cambio en la inversión para el lanzamiento de Jean Clavel. El triple es bueno, dentro el triple de Jean Clavel. 51-68 y Tyson Carter dice, mira. Lo hizo muy bien Taylor, porque evidentemente no tenía ninguna intención de jugar balón, pero con la mano atacó el balón. Y eso ya sabéis que le permite que la falta no sea antideportiva. Triple de Sergi García. Ex de Unicaja. Edgar Bicedo, balón colgado para Valserowski. Pedía el aclarado. Y vos Navarro para que pasara eso. Hizo lo que quiso Valserowski. 68-84. Enorme superioridad de Unicaja, sobre todo a partir del segundo cuarto, 8 de 8. En partidos oficiales para el equipo cajista y el Cobirán Granada, que de momento, con dos derrotas, seguramente va a seguir siendo el colista de la ligandesa. Chema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!